Los bandidos del carro gris volvieron a atacar y esta vez el robo fue en el barrio Las Orquídeas de la localidad de Usaquén. Según la nueva víctima, al edificio llegó un hombre y una mujer y con un gancho abrieron la puerta principal y luego se dirigieron al segundo piso en donde ingresaron forzando la chapa. El portón de afuera lo abrieron con un gancho y la puerta del apartamento la forzaron. Dentro del apartamento los delincuentes empezaron a revolcar todo a su paso encontrando electrodomésticos, computadores, dinero en efectivo y otros elementos de valor. Dice la víctima que estuvieron por 40 minutos en su predio. Encuentro el apartamento con las puertas abiertas, todo revolcado, absolutamente todo. Me faltaban el televisor, los portátiles, una consola de videojuegos, un bafle, elementos de valor. Asegura que los delincuentes son los mismos que han estado hurtando en el norte de Bogotá y utilizarían un vehículo color gris. Además participó una tercera persona que ayuda a subir los objetos de valor. Aparentemente son los mismos, dos hombres y una chica de cabello largo, negro. Se llevan todas las cosas en un carro gris pequeño. Le hace un llamado especial a la policía para que aumente el pie de fuerza en el sector puesto que al parecer los bandidos han robado casas aledañas. Pues que tienen que estar más pendientes, hacer más labores de vigilancia en este barrio en especial porque es muy solo. Los vecinos esperan volver a tener pases en su sector y que no se sigan presentando hechos como este. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.